Hola y bienvenidos a mi canal, soy Artbe y hoy voy a enseñaros a hacer esta vela diferente. Es un círculo con tres mechas y con adornos de flor seca. Espero que os guste. Bien, para empezar vamos a emplear una cocina, unos recipientes para calentar la cera, un molde, unas perlas de cera, anilina o una cera de color, una crayola, unas tijeras, flor seca, esencia, mecha y una aguja para pasar la mecha por el molde. Vamos a separar las cosas y ya vais a ver que es una vela muy sencilla de hacer. No os estoy poniendo velas muy complicadas en los tutoriales. Ahora que tenemos todo listo vamos a echar la cera en nuestro recipiente. Recordad que el recipiente está al baño maría. Vamos a emplear mucha más cera hasta cubrir lo que es el recipiente. Esta es una de las maneras en las que puedes encontrar la cera en perlas. Recordad el recipiente al baño maría para que no se caliente en exceso nuestra cera. Ahora encendemos la cocina y lo ponemos al mínimo. Recordad siempre el fuego a ser posible al mínimo. Y vamos a seguir echando más cera. ¡Gracias! ¡Gracias! En cuanto cubra el recipiente ya nos llega, para lo que es este molde, claro. Vamos a acomodar bien la cera, para que no se nos caiga por fuera y ahora esperar a que se vaya fundiendo. Mientras vamos a ir poniendo la mecha al molde, es muy sencillo. Una vez enhebrada la aguja, una aguja grande, si podéis tener de las de coser lana mejor, y si pudierais tener la que yo tengo que es más larga aún, pues muchísimo mejor sería. Pero ya es bastante complicado encontrarlas. Vamos a atravesar el molde desde fuera, calculamos la mitad del molde más o menos, y clavamos la aguja. Veréis que al ser de silicona el molde no ofrece mucha resistencia. Y ahora atravesaremos el molde por el punto más distante, o sea, la cara opuesta. También sobre más o menos la mitad de lo que va a ser el grosor de la vela. Ahora, que ya hemos pasado la mecha por los dos puntos, tiramos de ella para crear tensión. Así, tensamos la mecha y cortamos el exceso. Ahora, a unos 2,5 centímetros, volvemos a introducir la aguja con la mecha, a un lado de la mecha central. Y en la parte superior, también a unos 2,5 o 3 centímetros, de la mecha central. Hacemos otro agujero. Una vez hemos sacado la mecha, la tensamos. Y ahora lo mismo, para el otro lado de la mecha central. Recordad, las medidas 2,5 o 3, más o menos, tampoco tienen que ser perfectas. Y ya tenemos nuestras mechas colocadas. Ahora removemos un poco de la cera, para ver como se va fundiendo. Y esperamos que se vaya derritiendo. Vamos a añadirle ahora un trozo de la crayola. Ya ves, es una cera de colorear los niños. Podríamos utilizar la anilina, pero bueno, es más cómodo utilizar la crayola ahora mismo. Hemos partido un trozo pequeñito, y nos llega perfectamente para esta cantidad de cera. Y la removemos un poco. Ya ves que color que lo coge rápidamente. ¡Gracias! 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 Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! a ver si nos ha quedado algún trocito de cera sin fundir y nos ayudamos con un trocito de papel de cocina para echar la cera sobre el molde vertemos toda la cantidad pero así poquito a poco que vaya cubriendo toda la superficie es importante que esto lo hagáis en una mesa que esté totalmente recta que no esté nada inclinada si no pues no nos saldría bien este círculo y ahora sí vamos a empezar a decorar pues con la flor seca vamos a ir empezando a poner las las hojitas podéis utilizar en flor seca lo que queráis siempre ya es a gusto de cada uno yo esta la hago pues con tonos rojitos y algo de verde porque es para navidad y bueno la flor seca podéis secarla vosotros durante el año o comprar una bolsita de popurrí también valdría además que ya tendría el aroma y ahora simplemente eso de colocar las piezas de flor seca bueno si te ha gustado el vídeo ya sabes suscríbete darle darle un like un dedito arriba un pulgar arriba y bueno espero que os estén gustando mis tutoriales ya veis que esta vela no ha sido nada complicada eso sí el molde tendréis comprarlo pero no es un molde habitual de para hacer velas es un molde silicona que se puede hacer pasteles u otras cosas con el incluso trabajar con la con la resina nos dimos toques y esperar a que enfríe como su grosor es poco no tarda mucho en enfriar empezamos desmoldando primero por la parte de abajo despacito porque es posible que se parta la vela si no andamos con cuidado y ahora poco a poco con la parte de arriba primero por un lado y después iremos por el otro hasta terminar en el medio yo la estoy manejando aún un poquito templada la vela pero también puede esperar a que enfríe del todo pues aún podrían darle alguna forma si quisiera y ahora la vamos a dejar enfriar y antes le cortamos el exceso de mecha de la parte inferior de la vela ya cortado el exceso dejamos enfriar la vela y aquí tenemos nuestra velita espero que os haya gustado y si os ha gustado pues podéis seguir viendo mis tutoriales muchas gracias por verme